¡Suscríbete! 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 ¡Por Dios, ¿pero qué es esto? ¿Qué narices haces aquí? ¿Cómo has entrado? Test de intrusión. Has fallado. Pero ya está. ¿Qué pasa aquí? Hace cinco semanas que no te veo y ahora estás en mi casa. Vete. Ya. Vale. Si quieres que el FBI averigüe que fuiste tú quien metió ilegalmente en un ordenador de Allsafe un CD que provocó el crimen del milenio, será un honor. Te lo ha contado. Sí. Eliminó los registros de Allsafe para cubrirte el culo. Pero ahora, con la investigación sobre el 5-9 del FBI, eso podría llevarlos a ti y a Elliot. ¿Por qué no dijo nada? Porque eso es lo que hace. Y ahora tienes que ayudarle tú a él. ¿Qué quieres de mí exactamente? Antes de decírtelo, necesito que tengas en cuenta que esto es simple. Tu instinto va a gritarte un gran y jodido, ¿no? Necesito que suprimas ese instinto y te recuerdes a ti misma que esto es simple. Si este prefacio es para inspirar mi confianza, fracasas estrepitosamente... Te daré un pequeño dispositivo que llevarás al trabajo. Lo dejarás en la oficina de los federales, en la planta 23, y te irás. Simple. Y ahí está. Ese instinto del que te estaba hablando. ¿Pero te has vuelto loca? ¿Quieres que hackee al FBI? ¿Qué conseguiría haciendo eso? Una vez tengamos acceso a su sistema, podremos hacer que toda esa mierda desaparezca. Cualquier prueba sobre ti o sobre Elliot, se irá. Correré ese riesgo.